Está maldecido por satanás, como íbamos diciendo. Íbamos diciendo que el bobbling, el de bobbling, o cual... Está maldecido. Maldecido por satanás. No sadán, sino satanás. Sadán, satán. Sadán, satanás. Bueno, aquí estamos haciendo un vlog de ir al lugar inadecuado. Hasta la hora después del concierto de Defton. Exacto, después de Defton. Tú igual a Defton y tú no lo gastas. Nadie fue para esa mierda. Me lo tripié. Yo ya te he dicho, el Big Room más nadie. Coman mierda. Qué duro. Defton. Defecto. Exacto, yo fui para Defton y tú no. Gafo. Yo estoy manejando haciendo un vlog de manejar en lugares inadecuados. Después de ir a Defton. A Defton. Que tú ni mucha gente no fue. Tú no fuiste para Defton. Pero... Igual no fue. Pero no puedo hacer esos vlogs. Tan vlogs. Exacto. Tienes demasiados vlogs. Que no pudiste hacer un vlog. De ir para Defton. Y filmar Defton. Y no te tripiaste de eso. Y era un gafo. Defton. Por eso... Defton nunca lo voy a volver. Y se lo voy a resolver y tú no lo viste. Eso. Tú vas a caer en un vlog. Tú vas a caer en un vlog. Pero con una visita más. Porque tú eres una visita más de mi vlog. Exacto. Entonces eres un idiota. Pues no pintas más el novido. Qué pintas, qué pintas un cachicamo en una playa. O sea, no pintaste nada papá. Porque a la final tú viste mi vlog. Tú no viste más nada sino mi vlog. Y me viste más popularidad. Tal a nivel de tal. Yo soy más popular gracias a ti. Por eso. O sea, además que soy más popular. Porque yo soy el más popular de aquí. Porque fui para Defton. Además tú no fuiste huevón. Eres un huevón. Eres un huevón. No fuiste para Defton. Y yo sí. Y voy a hacer un vlog de... Es más huevón. Mi popularidad. Vamos a hacer un vlog de Defton huevón. De todos los carabos que fueron para Defton. Mi popularidad es ser gracias a personas idiotas como tú. Que ven blogs de otras personas. Y hablando para Defton. Y esto que es el vlog más nulo de todo. Porque nadie fue para Defton. El único que fui para Defton fui yo. Más nadie fue para Defton. O sea, el más nulo es el que se pone a ver. Me habla esa huevona.